Todos coincidimos en que la realidad es genial, ¿no? Es lo que experimentamos con nuestros sentidos y con los teléfonos con cámara. Internet también es sorprendente, pero es difícil combinarla con la realidad. Por suerte, eso está cambiando. Nuevas herramientas permiten ver el mundo que nos rodea a través de una capa de información nueva proveniente de Internet. Esto es realidad aumentada, según Common Craft. Empecemos con un ejemplo. En las películas de aviones de combate vemos lo que el piloto ve desde la cabina, pero falta algo. El piloto necesita una capa de información que aporte elementos útiles a su visión de la realidad. Recientemente este tipo de capa empezó a incluirse en los teléfonos inteligentes, pero no para mostrar datos de vuelo, sino datos sobre el mundo. Es realidad aumentada. Supongamos que tienes hambre y estás en una intersección muy concurrida. Hay muchos restaurantes a tu alrededor, pero te falta información para decidirte. Podrías buscar uno por uno en Internet o arriesgarte. Pero ahora, gracias al nuevo software de los teléfonos móviles, puedes apuntar la cámara del teléfono a los edificios que te rodean y ¡sorpresa! Como por arte de magia, se reconocen los restaurantes y aparece información sobre ellos en la pantalla. Esto también es útil a la hora de hacer compras. Puedes apuntar la cámara a un producto y ver información sobre él, como su precio en otras tiendas cercanas o en tiendas en línea. Esta funcionalidad tiene pocos requisitos. Primero, un teléfono inteligente con cámara para capturar la realidad. Segundo, una conexión a Internet para recibir la capa de información. Tercero, software para unir ambas cosas. También es útil que el teléfono cuente con GPS y una brújula para establecer tu ubicación. La realidad aumentada también funciona con las cámaras de las computadoras. Puedes poner productos frente a la cámara para ver una capa de información en la pantalla, que hace a la realidad más interesante y divertida. Estos son meros ejemplos. En el futuro puede que tengamos lentes con una pequeña pantalla que podamos mirar mientras caminamos. Cuando pasemos frente a tiendas, edificios, gente o productos, veremos información proveniente de sitios como Wikipedia o Google. De repente, la realidad será más exuberante e interesante. La realidad aumentada está llegando, aunque todavía falta bastante. Mantente atento a las nuevas maneras en que se agrega nueva información a tu realidad. Acabas de ver realidad aumentada según Common Craft.